El Gobierno Nacional amplía las plantas de llenado de gas doméstico para garantizar un servicio eficiente, directo y económico a las comunidades del país. Ejemplo de ello son las seis microplantas de llenado operativas en los municipios Valencia, Puerto Cabello, Nahuanagua y Morón del estado Carabobo, que favorecen a más de 200.000 familias. El impulso de la inversión y la recuperación de los servicios públicos es un esfuerzo nacional que apunta a mejorar la calidad de vida de todos los venezolanos.